El sermón titulado El Pueblo de Dios y los que no lo son. Solo con mirar es difícil distinguir entre los que son el Pueblo de Dios y los que no lo son. Sin embargo, Dios prometió mostrarnos la manera de distinguir entre ellos. Por tanto, hoy estudiemos sobre la importancia de la Pascua y la forma de distinguir entre el Pueblo de Dios y los que no lo son, puesto que la Pascua del Nuevo Pacto nos permite tener una mayor esperanza en el eterno reino de los cielos, debemos guiar a muchas almas a guardarla. La voluntad de Dios contenida en la Pascua es de suma importancia. Es porque Dios es el autor de nuestra salvación. ¿Cuánto valor le da Dios a la Pascua? ¿Y cómo la considera? ¿Cuál es la voluntad de Dios respecto a la Pascua? Descubramos las respuestas a estas preguntas viendo Números capítulo 9. Veamos el capítulo 9, versículo 1. Libro de Números capítulo 9, versículo 1. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo, Los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. Los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. ¿De quién es esta voluntad? A través de la Pascua, Dios ciertamente concederá las bendiciones del eterno reino de los cielos, la salvación eterna y el perdón de los pecados. Esta profunda voluntad de Dios está contenida en la verdad de la Pascua. Por esta razón, Dios dijo, Los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. Sin embargo, según la ley del Antiguo Testamento, los que tocaban el cadáver de cualquier persona quedaban inmundos por siete días. Y si la Pascua caía dentro de ese periodo, no podían participar en ella. Para ellos, Dios permitió la oportunidad de guardar la segunda Pascua. Veamos el versículo 6. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día y le dijeron a aquellos hombres, Nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés les respondió, Esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Y Jehová habló a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel diciendo, Cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviera inmundo por causa de muerto o estuviera de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová. Ya que la Pascua debe guardarse independientemente de las circunstancias, Dios permitió que los que no podían reunirse en el Templo de Jerusalén la guardaran en el segundo mes. Según el versículo 5, los israelitas guardaron la Pascua al anochecer del día 14 del primer mes, el cual es el tiempo señalado. No obstante, Dios concedió una segunda oportunidad un mes después para aquellos que tenían circunstancias especiales que les impedían guardar la Pascua en el primer mes. Por eso en el versículo 11 está escrito, En el mes segundo, a los catorce días del mes, entre las dos tardes, la celebrarán. Con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Versículo 13. Más el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo. ¿Quién dijo esto? Dios reveló su voluntad a través de un hombre llamado Moisés. ¿Qué sucederá con aquellos que no celebran la Pascua? Dios dijo que serán cortados de entre su pueblo. En otras palabras, ya que Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice, Nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿qué le ocurrirá a su ciudadanía? Serán despojados de su ciudadanía, porque no están calificados como ciudadanos. ¿De quién es este plan y voluntad? Este es el plan y la voluntad de Dios. Mientras predicamos, animamos a otros diciendo, debe guardar la Pascua. Pero la gente suele responder, lo que importa es tener fe en Dios, guardemos la Pascua o no. Sin embargo, creer en Dios significa que debemos seguir y guardar todas sus enseñanzas. ¿No es así? Si creemos en Dios, es nuestro deber y reacción natural seguir sus enseñanzas. No obstante, si alguien dice creer en Dios, pero sus obras no reflejan su fe, entonces esta no puede considerarse una verdadera fe en Dios. Mas el que dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Este es el mandamiento de Dios. Hoy en día, si vemos a nuestro alrededor, hay muchas iglesias. Puesto que la Biblia dice, como la arena del mar, hay muchas de ellas en la aldea global. Sin embargo, si no guardan la Pascua, ¿en dónde se encuentran? ¿De dónde serán cortados? Tratemos de explicarlo simplemente. Significa que no son el pueblo de Dios. Esta no es nuestra opinión, sino el juicio de Dios que así lo indica. Si Dios ya ha juzgado y ha tomado tal decisión, ¿pueden ellos obtener el reino de los cielos y la salvación? No pueden obtener nada de esto en absoluto. Por esta razón, ¿para quién estableció Jesús la Pascua cuando vino a esta tierra? Él dijo que se establecía para nosotros. Dios nos ha enseñado y recalcado esto en repetidas ocasiones, ¿cierto? La Pascua contiene diversos significados y promesas, pero por encima de todo, el mandamiento de guardar la Pascua es sin duda un decreto de Dios, la preciosa verdad que refleja su plan y voluntad. Por lo tanto, solo los que guardan la Pascua pueden ser considerados verdaderos creyentes en Dios y presentarse con confianza como el verdadero pueblo de Dios que tiene la ciudadanía celestial. Hermanos, piensen en la ciudadanía celestial. Tener una ciudadanía significa poder vivir en aquel país. ¿No es así? Ciertamente pueden vivir allí. Ustedes y yo tenemos la ciudadanía celestial. ¿Qué lo prueba? Lo prueba el pacto de Dios a través de la Pascua. ¿No es verdad? Por eso está escrito en Números capítulo 9 «Mas el que dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo». Este es el decreto y el plan de Dios. Es la ley del cielo. No obstante, hay numerosas personas en esta tierra que no guardan la Pascua y, sin embargo, afirman creer en Dios diciendo, «Puedo ir al cielo, puedo recibir el perdón de los pecados y ser salvo». Sin embargo, debemos entender claramente que se trata de su sofisma y no de la voluntad de Dios y no debemos dejarnos engañar por ellos. La Biblia nos enseña claramente «Mas el que dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo». Es por eso que Dios dio una oportunidad más en el segundo mes para los que no pudieron celebrar la Pascua en el primer mes debido a circunstancias inevitables. No obstante, si aún así no la guardaban, entonces ya no podían ser considerados como los que creían en Dios». Continuemos con el versículo 14. «Y si morare con vosotros extranjero y celebrare la Pascua Jehová conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes la celebrará, un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra». Dios mandó categóricamente «Los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo enfatizando que debían guardarla independientemente de las circunstancias. Sin embargo, según la ley de Moisés en el Antiguo Testamento, a aquellos que quedaron inmundos a causa de un cadáver, se les impidió presentar ofrenda a Dios hasta que fueran purificados. Por ello, Dios permitió que la Pascua se guardara una vez más en el segundo mes para los que no pudieron guardarla en el primer mes. De esta manera, la Pascua contiene la voluntad y la determinación de Dios que enfatiza su gran importancia. Dios ya sabía y profetizó lo que la humanidad diría en esta época. Vayamos a Mateo capítulo 7 versículo 20. Así que, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, si consideramos las palabras de Números capítulo 9 exactamente como son, podrán entrar en el reino de los cielos los que no guardan la Pascua? La tal persona será cortada de entre su pueblo. Esta es la ley celestial que Dios mismo estableció. Indiscutiblemente, es un grave error pensar que podemos entrar en el reino de Dios después de modificar o alterar arbitrariamente la ley del cielo. Por eso, Jesús aclaró este punto una vez más en el versículo 21 diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto significa que sólo aquellos que siguen la voluntad de Dios están calificados para entrar en el reino de Dios y convertirse en su pueblo. ¿Verdad? Ser cortado del pueblo de Dios significa no poder entrar en el reino de los cielos, ¿no es así? Continuemos con el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué hacen ellos? Violan las leyes de Dios. Dios expresó su muy severa y poderosa voluntad diciendo, mas el que dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo. A pesar de que Dios dio advertencias tan claras, ellos no siguieron las enseñanzas de Dios, sus leyes, ordenanzas y decretos. En otras palabras, violaron las leyes de Dios. Por eso, ¿qué les dijo Jesús? Aunque hayan profetizado en mi nombre, echado fuera demonios en mi nombre y he hecho muchos milagros que deslumbran a las personas, apártense de mí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Versículo 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, ¿deberíamos escuchar solo las palabras de Dios y no ponerlas en práctica? De ninguna manera. A pesar de la severa advertencia de Dios, más el que dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo, ¿qué pasaría si solo oyeran las palabras y no guardaran la Pascua? Veamos qué sucedería. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Esto significa que, aunque puedan afirmar ser el pueblo de Dios, si no guardan la Pascua, Dios no los reconocerá como su pueblo. Pueden pensar, que el simple hecho de asistir a la iglesia muestra que Dios los reconoce. Pero es esencial comprender que en el reino de Dios hay una estricta distinción entre los que son el pueblo de Dios y los que no lo son. Por eso, el título de hoy es El pueblo de Dios y los que no lo son. ¿Quiénes son realmente el pueblo de Dios? ¿A quién pertenece el pueblo que guarda la Pascua, la verdad del nuevo pacto? Dios los reconoce diciendo, Pueblo mío, eres tú. Dios ha dado testimonio y ha proporcionado evidencia de ello. Entonces, ¿qué hay de los que no guardan la Pascua? Dios dirá, serán cortados de entre mi pueblo. En otras palabras, ellos han perdido su calificación como pueblo de Dios. Hay numerosas iglesias en todo el mundo como la arena del mar. Sin embargo, si se les pregunta, ¿guardan la Pascua? Ellos responden, nunca hemos guardado la Pascua. Entonces, a pesar de que manifiestan creer en Dios, Dios los reconocerá o no. ¿Qué dijo Dios en Mateo capítulo 7 versículo 23? Apartaos de mí, ustedes que violan las leyes de Dios, ellos pueden decir, Señor, Señor, ¿no predicamos en tu nombre? ¿En tu nombre no echamos demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchos milagros? No importa cuánto declaren haber creído absoluta y fervientemente en Dios, pues ante los ojos de Dios, ellos nunca son su pueblo. Entonces, ustedes deben dar a conocer con esmero esta importante voluntad de Dios al mundo. Dios verbalizó su voluntad a través de Moisés y Moisés por su parte proclamó y dio a conocer al pueblo todas las enseñanzas que había recibido de Dios. Nosotros también debemos desempeñar ese rol. Debemos dar a conocer la verdad que hemos recibido y escuchado primero a todos los que nos rodean. Esta es la voluntad de Dios, mas el que dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Dios dijo claramente que tales personas no están calificadas para ser el pueblo de Dios y en el Nuevo Testamento Jesús también dijo no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es hora de que hagamos que las personas del mundo tomen conciencia de la voluntad de Dios diciendo vean su posición actual. ¿Acaso no se encuentran en la posición en la que Dios les dirá apartaos de mí, ustedes que violan las leyes de Dios? Prediquemos la voluntad de Dios con dedicación la acepten o no. Vayamos al libro de Isaías capítulo 51 Isaías capítulo 51 versículo 4 Estad atentos a mí, pueblo mío. ¿En dónde tiene este pueblo su ciudadanía? Su ciudadanía se encuentra en el cielo. Por eso Dios está diciendo estad atentos a mí, pueblo mío, ustedes que tienen la ciudadanía celestial. Y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. La ley que salió de Dios. En los tiempos del Antiguo Testamento, Dios proclamó la ley del Antiguo Pacto a través de Moisés y está profetizado que en los tiempos del Nuevo Testamento, Dios proclamará una nueva ley desde Sion, ¿no es verdad? Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación y mis brazos juzgarán a los pueblos, a mí, me esperan los de la costa y en mi brazo ponen su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán desechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley, ellos tienen la ley de Dios en su corazón. Ya que el núcleo de hoy es la Pascua, pensemos específicamente sobre la Pascua. Mas el que dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Dios declaró firmemente la ley de la Pascua, ¿cierto? Dios está diciendo, Oídme, pueblo en cuyo corazón está la Pascua. No temáis a frente de hombre. Hay quienes nos difaman diciendo, Ellos son legalistas que guardan la ley de Moisés solo porque guardamos la Pascua. Ya que no guardan la Pascua, terminan retratándonos de forma negativa para justificarse a sí mismos. De ahí la razón por la cual Dios nos dice aquí en este versículo que no prestemos atención a sus palabras. Él quiso decir, solo escuchen mis palabras, centren su atención solo en lo que les he enseñado a seguir. Dios nos dio este mensaje para que no seamos afectados por sus impedimentos, ¿no es así? Veamos el versículo 7 de nuevo. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley, no temáis a frente de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes, porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por siglos de siglos. Veamos el versículo 11. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. ¿Volverán a dónde? A Sion. ¿No es Sion la ciudad de las fiestas solemnes? ¿No es la Pascua una fiesta solemne? Por lo tanto, los que no conocen la Pascua no saben dónde está Sion, así que no han entrado allí y terminarán siendo los que queden fuera de Sion. ¿No nos queda claro? Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sion cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, tendrán gozo y alegría y el dolor y el gemido huirán. Vayamos al versículo 16. Y en tu boca he puesto mis palabras y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra y diciendo a Sion, ¿cómo está escrito? Pueblo mío, eres tú. Está escrito que sólo los que moran en Sion son llamados pueblo mío de parte de Dios. Esta es la razón por la que necesitamos enseñar a las numerosas iglesias del mundo que no guardan la Pascua. Entre ellos, hay algunos que son engañados debido a su falta de conocimiento. Debemos informarles. Debemos informar a todos sobre la Pascua para que puedan retornar a Sion, donde moran el padre y la madre. Es imprescindible predicar con gracia la Pascua a la gran cantidad de personas que nos rodean y que no la conocen. hemos confirmado mediante la Biblia que Dios concede la gracia de la salvación a aquellos que guardan la Pascua y los reconoce como su pueblo. Ahora veamos qué sucederá con aquellos que no siguen las palabras del pacto de Dios. Busquemos el libro de Jeremías capítulo 11 versículo 1. Veamos Jeremías capítulo 11 versículo 1. Palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo Oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén y les dirás tú Así dijo Jehová Dios de Israel Maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. ¿Cuál es su resultado? La Pascua también es la palabra de Dios ¿no es así? Es la palabra del pacto de Dios Maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto del horno de hierro diciéndoles Oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme a todo lo que os mando y me seréis ¿por qué? Por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. ¿Quiénes son los que obedecen las palabras de este pacto? Está escrito que son los verdaderos hijos de Dios el pueblo de Dios. Dios ya ha hecho una clara distinción a través de la Pascua señalando como pueblo que no es suyo a los que desobedecen este pacto. Hermanos si desean entrar en el cielo y ser salvos del eterno castigo del infierno deben poseer sin falta la sabiduría para discernir las palabras que Dios nos ha revelado en la Biblia. Veamos el versículo 4 el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto del horno de hierro diciéndoles oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme a todo lo que os mando y me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios para que confirme el juramento que hice a vuestros padres que les daría la tierra que fluye leche y miel como en este día. Y respondí y dije Amén oh Jehová. Versículo 6 Y Jehová me dijo Pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén diciendo ¿Qué debemos hacer? Oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra. ¿No nos enseña esto que debemos seguirlas sin falta? Versículo 7 Porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy diciendo Oíd mi voz En otras palabras entreguémosles la palabra de Dios escrita en Números capítulo 9 de que serán cortados entre su pueblo si no guardan la Pascua Pero no oyeron ni inclinaron su oído Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón Por tanto traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron ¿Cuál fue el resultado? Se aplicaron a ellos las palabras escritas en el capítulo 11 versículo 3 Maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto Versículo 9 Y me dijo Jehová Conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres los cuales no quisieron escuchar ¿Qué no quisieron escuchar? Aunque Dios les mostró su ferviente corazón descrito en la Biblia para guardar la Pascua no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles Por lo tanto ya que hay iglesias que hoy no guardan la Pascua aunque clamen Señor, Señor con los labios ¿A quién adoran en realidad? Están adorando al Dios Sol a través del culto dominical la Navidad y la veneración de la cruz Por eso Dios dijo y se fueron tras dioses ajenos para servirles La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto el cual había yo concertado con sus padres Versículo 11 Por tanto así ha dicho Jehová He aquí ¿Qué hará él? Yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir y clamarán a mí y no los oiré e irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal Dios estableció la ley de vida a fin de abrir el camino de regreso al cielo para los pecadores que pecaron en el cielo y fueron expulsados a esta tierra sin embargo se niegan a escuchar a pesar de los esfuerzos de Dios por darla a conocer a toda la humanidad Hoy en día la gente guarda el culto dominical todas las semanas y la Navidad una vez al año Dado que estas prácticas de adoración al Dios Sol se llevan a cabo abiertamente dentro de las iglesias que dicen creer en Dios debemos asegurarnos de informar a todas las personas de esta época que Dios está distinguiendo entre lo que es verdadero y lo que es falso es decir separando a los que son su pueblo de los que no lo son el Dios justo nos ha instruido para que demos una oportunidad a todas las personas todas las enseñanzas de Dios son factores increíblemente importantes que determinan si somos sus hijos y su pueblo y si calificamos o no para la ciudadanía celestial por tanto nunca debemos olvidarlas espero que los miembros de Sion puedan predicar claramente la voluntad de Dios a través de la Biblia de que si alguien realmente desea convertirse en el pueblo de Dios debe guardar la Pascua oro para que al hacerlo todas las familias de la fe sean bendecidas y todos nuestros hermanos y hermanas en Sion puedan acumular aún más recompensas en el eterno reino de los cielos con esto me gustaría concluir el sermón muchas gracias gracias